Para todos ustedes, Hugo Chávez y Gemar Récord, papá Y te canto cumbia Las manitos bien arriba y nos ponemos románticos Y lo cantan conmigo Dale, dale En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mil Y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decirte adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo es saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que la juegue justamente en ti Y tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada ator Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú, lo que tú quieres Lo que anhelas, lo que has deseado A tu sexo, a tus ganas A tu entorno, a tu afecto Tú me has moldeado Y en todo, y en todo vives tú Oh, 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 oh Amén.